Música El gobierno nacional aprobó la propuesta del alcalde Jorge Iván Ospina sobre la adopción de predios de la sociedad de activos especiales SAE para la construcción de viviendas de interés social y la consolidación de áreas de desarrollo naranja. Hemos recibido de voz del señor presidente de la república Iván Duque a quien le agradecemos ya la notificación de los primeros seis predios que pasan a la ciudad de Cali para desarrollar vivienda. Uno de esos predios es este que está acá en la primera con 66, tanto de mano derecha como de mano izquierda y en una parte de la montaña. Será nuestra responsabilidad en estos seis predios, estos y otros, desarrollar las inversiones para vivienda, más de 1.100 viviendas que serán para estrato medio. Ahora es nuestra responsabilidad ejecutar diseños, presupuestar las inversiones y convocar a nuestro pueblo a que pueda adquirir esta vivienda, vivienda que tendrá una carga de subsidio muy grande. Las áreas de desarrollo naranja son espacios geográficos que se delimitan y se reconocen como tal, con el propósito de consolidar los procesos de creación, producción, circulación, distribución y acceso a las manifestaciones, bienes y servicios culturales y creativos por medio de creadores, artistas, emprendedores, infraestructuras y equipamientos culturales. Hemos recibido la notificación por parte del presidente que predios que deben ser resignificados y desarrollados como áreas de desarrollo naranja, donde tendremos parque interactivo y de servicios como el Club San Fernando, también pasará a manos de la Alcaldía de Cal. Con esta iniciativa se reactivará la economía de la ciudad, ya que para la construcción de una vivienda son varios sectores económicos los que influyen. Es un movilizador económico de mucho impacto, quien fabrica el ladrillo, quien saca la arena del río, quien fabrica el cemento, el maestro de obra, el ayudante, el arquitecto. Pero después las viviendas cuando se ocupan movilizan los electrodomésticos, los artículos de cocina, los elementos estéticos que tiene la vivienda. Además da dignidad y arraigo. Por eso le apostamos a estos proyectos de vivienda para reactivar la economía de la ciudad de Cali. Y le apostamos en este propósito de aprovechar los predios que eran del narcotráfico, urbanizarlos prontamente y no seguir construyendo vivienda lejana, que aumenta los gastos de servicios públicos, aumenta las dificultades de movilidad y quita espacios muy importantes para el amortiguamiento ambiental. Gracias. Gracias.